El Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, es tu buen Pastor. Mónica, Él es tu todo, y a ti jamás, nunca nada te faltará, nada. Siempre vas a tener tú y toda tu descendencia en sobreabundancia, siempre. Aleluya, siempre. Tus generaciones viven la experiencia de caminar, de vivir en la sobreabundancia del reino. No, el Pastor de los pastores es manifestado en tu vida. El Pastor de los pastores es manifestado en la vida de tus hijas, de tu hijo, de tus nietos y tus nietas. El Pastor de los pastores, Mónica, trae siempre sobrenatural provisión en tu vida.